muy buenas a todos chicos bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de fifa 22 en el vídeo de hoy os traigo mi player pick de 84 más creo es una elección de tres jugadores y esto es lo que piden piden dos if me de 82 65 de química o sea se hace bastante fácil se ha estado abriendo sobre estos días te lo haces bastante pero que bastante bien así que nada yo como tengo un montón de y pues nada me dan bien así que nada lo entregamos y a ver que a veces hay suerte espero que haya suerte por nos dan un comodín también le sumamos otro comodín más no sabéis que esto luego así para el desafío de las estrellas así que nada vamos con el player pick y a ver qué sale y a ver a ver a ver a ver que tenemos handanovic y nada en fin un poco de este player pick así que nada espero que a vosotros hayáis tenido un poquito más de suerte y nos vemos en el siguiente vídeo chao